¿Qué pasa con los barranquilleros? ¿O algo así como con los lapiceros? ¿Qué ha escuchado usted de ese tema? No, para nada. Los lapiceros dotados a la registraduría para la jornada de hoy son los mismos lapiceros que se han entregado para las votaciones del 11 de marzo y de la primera vuelta. Así que eso no tiene ningún acidero. ¿Y en Juanmina y en la playa cómo se ha reportado la situación en esos corregidos? Hasta ahora la policía no reporta ninguna alteración. Tuvimos ayer, eso sí, algunos cortes de luz por la caída de una subestación que fueron superados hacia la medianoche. Gracias. Gracias. Gracias.